Raúl de Monte Botana, el mítico Copi, se exilió de Argentina de pequeño con su familia. Estudió y vivió en París, donde murió de sida a los 48 años. Vivo en Francia ahora ya hace 20 años y Copi murió hace 20 años. Exactamente el aniversario de su mespe fue ahora el 14 de diciembre, hace poquitos días, de 20 años. Así que nos cruzamos, fue exactamente un cruce, yo llegué a París el 10 y Copi muere el 14. Bien que argentino, en Argentina yo no conocía la obra de Copi porque estuvo prohibido durante evidentemente los años de dictadura. A mí me encantó siempre como lector, como actor también, ir investigando el mundo de Copi. Porque lo de Copi es muy vasto, tiene 20 novelas, 10 o 15 obras de teatro y cantidad y cantidad de dibujos. Copi fue un gran dibujante y un personaje muy increíble. Marcial Diffondobó tiene una relación especial con la obra de Copi. Ahora dirigido a los actores del Teatro Lliura de Barcelona en la obra La Torre de la Defans. M'hauria d'haver suicidado a los 17 años. Ahora ya es pasajada. ¿Por qué los 17? Porque los 17 tenía una pistola que me había donado el meu padre. Hostia, me salta de fuego. ¡Piqui! ¡Piqui! ¡Ay, nerds, quina historia! ¡Ya veremos que no os expliqui! ¡Us he portat un moro sublimp! ¡Com morda cada dos años, no! ¡Entra, Ahmed! ¡Precioso el meu moro! ¡Vén, Ahmed, cariño! ¡Com tú has fet para llegar a ser aquí! ¡He trobat a esta señora a la Salsó! ¡Aquit moro es meu, lladre! ¡Calma, Ahmed! ¡Ha menjat un trippy! Me pareció bueno que uno de los espectáculos que había hecho de Coppi pueda quedarse aquí una temporada, sea traducido, porque Coppi no estuvo traducido, escribió toda su obra en francés. No había casi nada, casi nada traducido al catalán, al español muy poco también. La Torre de la Defensa es una obra que reúne seis personajes encerrados en un piso, el piso 13 de La Torre de la Defensa. La obra está escrita en el 70 y pico, casi 80. Y la obra transcurre en el día del año nuevo del 76 al 77. ¡A la escala! ¿Dónde es la meva filla? Voy la meva nena. ¿El seu marido le ha tornado a prender la caquilla? Li va robar por una semana, ella no va de trippy. No se me va donar hasta ahí. Em pensaba que me lo había dejado aquí. No pasa nada, es que van... Se trata, yo creo, nada más y nada menos que de l'apocalipsis visto por Coppi. Así, de lo más bíblico y de lo más irreverente, de un tenente como él supo hacer siempre. Estos personajes están cada uno reunidos al final de algo, cada uno llega al final de su historia personal. Me'n vaig. Doncs vés-te'n abans, no se hi ha la taula. Me n'aniré quan m'hagis dit que no entendre el cúnia, perquè jo estic bojament enamorada de tu. Posa't de mi, fort, no, deixa'n, no, deixa'n, no, deixa'n, no, per favor. Coppi es una persona de una libertad inaudita. Yo creo que toda su vida como ser humano, como autor también, y como actor, porque era muy divertido. Una persona muy libre. Yo creo que, antes que nada, lo que me gusta es eso, esa libertad que para mí es necesaria, evidentemente, en todo gesto artístico. Luego también es el humor. Coppi tiene un humor muy particular. devastador. O sea, un humor muy crudo, muy negro, muy lúcido. Tiene una visión del mundo muy políticamente incorrecta. Y eso a mí me parece esencial también como director, traer a escena un gesto artístico que sea irreverente, porque el teatro tiene que hacer surgir, despertar la conciencia de la gente. Lo bueno de Coppi, justamente, es que no es una lección moral de buena conducta, tampoco, su obra, porque no, digo, le da con palo al gay, al moro, al travesti, y también a la burguesía, de manera muy así. Cada uno se lleva lo suyo. O sea, que tampoco es una obra panfletaria. Por eso yo creo que la obra sigue de una vigencia absoluta. Coppi, incluso en el medio de la obra, produce el crash de un helicóptero en la torre vecina. Esto está escrito en el año 79. Es como visionario también, yo creo, en algún sentido. Coppi, bueno, siempre pone los ingredientes que lo obsesionan, que lo motivan, sobre todo yo creo que esta especie de análisis de la sociedad moderna, con todo lo que yo lleva de lo humano, en lo colectivo, de cómo vivir el amor, de cómo vivir solos, de cómo vivir juntos. He de ver pols, murs de xocolata. Sí, és la primera cosa sòlida que aprendes després del trícid. Dica't el trícid d'una vegada. ¿No te lo pones? En bo. Sí. Mama, no penso tornar per despullar-te. No te quedes a dir tota sola. I ja te despullaré quan torni. No te quedes a dir mosquito o 못. No. We to be. We to be. Vamos.